Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Y desde Colombia para el mundo Como ya les dije en otro clic que estamos hablando sobre la información como recurso fundamental de la gerencia Pues tenemos que estar pendientes de cómo no estar desinformados Y por eso es que tenemos que describir esas diferentes fuentes de información que se hayan a disposición del gerente Tanto dentro de la misma organización como por medio de servicios externos Nosotros analizar también esa estructura de la industria de la información Eso se debe realizar como para ayudar al gerente a determinar mejor cómo y cuándo utilizar esos corredores de información Cuándo o cuándo crear o comprar sistemas de información Y cómo recuperar informaciones electrónicamente de manera efectiva en cuanto a su costo se refiere Entonces la información es administrable Y debemos analizar la información como ese producto de consumo que tiene un costo La información debemos deberla como un recurso personal aún, también para la organización Y un recurso natural que tiene un previo y un valor intrínseco Debemos de considerar la participación de esos recursos Por medio de transferencias tecnológicas o asociaciones de industrias y bolsas de compensación También pues deberíamos o debemos más bien como gerentes informados Analizar en detalle esa protección de la información por medio de derechos de publicaciones O de patentes o secretos comerciales o derechos de propiedad y equipos electrónicos Y si ustedes se han dado cuenta Ese vandalismo, cómo llamarlo Ese terrorismo de información que hay entre las empresas Pues debemos protegerla Porque una empresa roba información del otro es para qué? Pues para hacerse presente con sus ideas Un ejemplo, con sus inventos Y si ellos no la han patentado Automáticamente el que primero patenta Y si tiene esas pruebas O si tiene un argumento válido Pues se hace dueño De mucha información Y eso ocurre cuando uno está estudiando en el bachillerato Cuando uno le dice algo al amigo Y el amigo se adjudica, la verdad Como si él hubiera investigado, digamos, ha sido descubierto Y tumba el loto Entonces Debemos de presentar pues Varias Varios métodos que Pues pueden utilizar Cualquier organización como guía para planear O presupuestar O controlar los recursos de información Y aún con más detalles Pues debemos de tratar los aspectos económicos de la información Que tiene que ver con la administración De la misma información A todo Lo largo de su ciclo de vida Entonces el gerente De la información Debe introducirse en qué Pues en un nuevo concepto administrativo Con respecto al organigrama Ya no es un gerente cualquiera También Aún por no ser un gerente cualquiera Pues debemos de sugerir diferentes estructuras organizacionales Que deben pues tenerse en cuenta Al definir en la organización El lugar para el gerente de la información O sea, ya no es un gerente Limitado Si no es un valor agregado Entonces Debemos de delinear pautas Para esas carreras De aquellos que desean convertirse En esos gerentes de la información Ya sea para una empresa pequeña o grande Para una PYM PYMES O aún para una industria O para el mismo gobierno Entonces Toda la administración Pues debe enfocarse En la administración de la información Dentro de una amplia perspectiva Y analiza Pues todos sus diferentes papeles De un gerente de la información ¿Dentro de qué? Pues dentro del contexto De aspectos Tan críticos Como la reserva organizacional personal Y la divulgación gubernamental Entonces recordemos La tabla de Yohari Donde Nos dice que Acomodando la información Entonces Hay una información Que todo el mundo sabe En el otro cuadrante O en la otra ventana Hay una información Que solo unos lo saben Hay otra información Que solo unos pocos lo saben Y hay una información Que nosotros no conocemos Que es la que nos hacen Conocer Entonces Cuando uno se mete En eso de Información como un valor agregado De cualquier empresa Pues debemos de incluir Una serie de doctrinas Y principios administrativos Pues para guiarlo No solamente Al que me está oyendo Sino A la organización Pues hacia qué Hacia el logro de sus objetivos Y ampliar su alcance En la era de la información Entonces También Si ustedes van a seguir El transcurso De estos clics Pues deben de tener Una lista de Fuentes de información Pues para ayudarse Pues para ayudarse Ustedes A entender Lo que es la información A lo que es ser un gerente De información Y a lo que es localizar recursos Para estar informado Entonces Entonces nosotros Ya después de Terminar todos Estos clics A través de esas Conferencias O miniconferencias Los gerentes Deben de ver En un contexto O en un medio O en un Nuevo trabajo Pero en un medio Lleno de información Y debe tratar Y debe tratar Los problemas Reales Que han acompañado Su arribo Entonces la aparición En las empresas Y el gobierno De esos gerentes De recursos Informativos Que trabajan Para obtener ganancias Porque es un valor agregado Y también Por el bien público Pues debemos De producir Un impacto Importantísimo Sobre la forma Como la sociedad Se desarrolla Económicamente Políticamente Y socialmente En estos tiempos Donde la información Va hasta más rápido Que la luz Entonces Los gerentes Y los funcionarios Del gobierno Pues deben Analizar su papel Y decidir En qué dirección Se moverán Sus organizaciones A la luz De los desarrollos Descritos En todo el transcurso De estas charlas O conferencias Terminando este Pequeño clip Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video